Desayunito, un domingo, previo a abriernos del parche. Esta es la iglesia de Santa Teresita, la que ven al fondo, esta, y él es Dani. Dani, ¿cómo vamos a salir de la ciudad? Vamos a subir aquí dos cuadritas, cogemos la 45, nos vamos hasta la Universidad Nacional, y cogemos hacia el norte, que nos lleva la 80, que nos saca de acá a Voluntar. Hola, nos lleva. ¿Y lo vamos a hacer dos viajes o uno? Uff, la pregunta es dura, no se sabe. No se sabe. Vamos a Medellín nuevamente, domingo de la mañana, 9.45 más o menos, no sé qué hora es exactamente. Lo van a ver. Lo van a ver. No se sabe, no se sabe. Lo van a ver. 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 ¡Gracias! 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 Ya llegamos al alto, no sé dónde. Este alto se baja a Guaudas. Y luego se baja a Onda. Y de Onda está el planito. Vamos a comer aquí bandeja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás grabando? ¡Sí! Era para comer huevo. ¡No! Nos desesperamos. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡No! ¡Ya está, no! ¡Gracias! 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 ¡Parada técnica! ¡Me está doliendo la nalga! ¡Vamos cerca! ¡Vamos cerca Doradal! Y vamos a pasar derecho Queremos... Queremos llegar a la casita ¡Vámonos! ¡Vamos cerca! ¡Jabrás pulen! ¡Vamos cerca! ¡Vamos cerca! ¡Vamos cerca! ¡Gracias! Es hora de tanquear y el helado por la tarde. ¿Qué hora será? Faltan un cuarto para las seis de la tarde. Un cuarto para las seis. Nada bien. Bueno, vamos. Al menos faltan dos horas. No. Es hora de comer No sé dónde estamos A la mitad de la loma para subir a Santuario Ya no bebemos nada En fin, frijolitos con carne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Ya está grabando? ¡Hola! ¡Llegamos! ¡Hacemos locuras y las cumplimos! Gracias por ver el video